Yo voy a charlar de que los hijos son los chiquetes, los chiquetes que hacen otros chiquetes. Y la segunda semana, con tantos historias en la casa de los chiquetes, la segunda semana va a la maré, la maré, la maré te hago chupé, y luego a la maré le expresan, va, y la chernana le digo que vean lo que haces y desaparece. Y siempre es así lo que haces. Y un día, en un episodio de Mia Cifre, estaba canta soñando que la madre va a morir que Mia Cifre estaba ofreciendo una cosa con el coche. Y entonces, les va a enviar a una escuela que era toda negra y grisa. Y me dijeron que la madre va a morir que la madre va a morir que salga de la escuela de la escuela de la escuela. y enseñó a ser estadounidense el bar de la merced y el bar de la merced y el bar de la merced y el bar de la merced